Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Les saludo hoy martes 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante. Creo que todas las personas a nivel mundial pues tenemos, nos ha tocado migrar en algún momento o tenemos un familiar cercano. Así que es un momento especial para reflexionar y sobre todo para pedir por todas esas personas, sobre todo nuestros compatriotas que han decidido irse entre toda esa multitud en busca de una vida mejor. Así que damos inicio en este día con los titulares de hoy. La Organización de las Naciones Unidas conmemora hoy 18 de diciembre el Día Internacional del Migrante. A seis meses de haber sido desalojadas, las familias de la colonia Godoy continúan en Perisur a esperas de una vivienda que les prometió la Alcaldía Municipal. Médicos en Servicio Social de la Universidad Católica de Honduras protestan en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Las autoridades edilicias intensifican operativos para evitar la venta de pólvora en fiestas de fin de año. Honduras registra un extraño caso de bebé que nació con gemela parásito unida al estómago en Danlín. En Noticias Internacionales, tres jóvenes murieron al ser alcanzados por un rayo en una comunidad rural de Chuquisaca, al sureste de Bolivia, donde más de 80 familias quedaron danificadas por las lluvias. Y tal como les mencionaba, pues el cansancio excesivo, la deshidratación, llagas en los pies y quemaduras de sol en la piel, xenofobia, mutilaciones y en algunos casos la muerte son el panorama a los que en la actualidad se enfrentan varios migrantes que salen de sus países en busca de una mejor forma de vida. Efer Guevara se encuentra con el defensor de derechos humanos y presidente del CODE para hablar sobre este día importante, el Día Internacional del Migrante. Efer, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcela. Un gusto saludarle a usted y a nuestros amables televidentes, ya cuando son la una de la tarde con dos minutos. Y bueno, sin lugar a duda, Marcela, este tema de la migración no solamente llama la atención de la población honduriana, sino que también a nivel internacional. Y precisamente lo más emblemático que ha ocurrido en este año en Honduras en este tema precisamente es la denominada caravana migrante. Estamos en compañía del presidente del CODE, el señor Hugo Maldonado, tal como usted lo apunta, porque don Hugo, hoy como Día Internacional del Migrante, que a todos nos ha tocado en nuestro momento salir de nuestro país para vivir ya sea unos meses o unos años fuera de nuestras tierras, también hemos visto quizás en su momento vulnerados nuestros derechos humanos. Buenas tardes. Buenas tardes, Efer, Marcela. Buenas tardes, pueblo hondureño. Realmente lo que hablar del Día Internacional del Migrante yo creo que deberían de ser los 365 días del año, porque los 365 días del año vemos una migración del campo a la ciudad, una migración interna y una migración externa. ¿Cómo ver pasar aquí migrantes de América del Sur, por ejemplo, y de otros países africanos? Esto lo vemos todos los días y lo cubren ustedes. Creemos nosotros que ha sido una situación, este año ha sido bastante atípica con respecto a la migración permanente que ha habido, nada más que de bajo perfil. Ya esta migración multinacional que sale de Honduras, se unen los salvadoreños, los mismos guatemaltecos, mexicanos, de América del Sur y todo aquello, entonces se convirtió en una situación que sacudió a la comunidad internacional inclusive. Y para el traste es que unos ya están adentro, la caravana como que, la susodicha caravana como que se desintegra. Ya estando en México, unos ya están adentro, otros están en el muro, otros están en otros municipios, departamentos cercanos a la frontera de México-Estados Unidos. Y creemos que lo último que ha pasado es que ha indignado a la comunidad internacional, es que a los niños menores de edad los están marcando en su bracito o piecito sobre, no sé ni para qué, porque el gobierno mexicano debería de tener, con los listados, Hugo Maldonado, acompañado de sus menores hijos, fulano y sultano, tener un padrón de quiénes son los que están en el marco de la caravana todavía. Y ya sean mexicanos, hondureños, guatemaltecos, etcétera, ¿verdad?, o de cualquier otro país, pero que eso estarlo marcando, le ha parecido a la comunidad internacional, Feri Marcela, como muy indignante porque va más allá de proteger a la vida y la seguridad de esta caravana de migrantes o de este grupo que formaban parte de la caravana. Creo que el gobierno mexicano como que debe tener mucha cautela en cuanto al tratamiento, en cuanto a la seguridad pública de ellos, y en cuanto a la seguridad de todos y todas, porque la apología del odio que se ha creado en algunos estados de México que han querido atentar inclusive contra la seguridad y las vidas de muchos de ellos. Don Hugo, quiero finalizar con esto porque cuando hablamos del migrante siempre hablamos de personas que salen de Honduras, pero no hablamos de la migración interna que se da, de las personas que vienen de Cihuatepec, de San Pedro Sula, a la capital o de lugares más recónditos. Y también esta situación está en nuestro país y también en otros países a nivel mundial. Mire, es que esto de la situación de la migración interna se da. Yo recuerdo en la zona norte del país cuando se instaló la industria de la maquila, creyeron allá en el campo que era la octava maravilla, venir a trabajar a la maquila. Y hubo una migración de jóvenes de 17 años a buscar trabajo en masa al Valle de Sula. Ahora está superpoblado Vianueva, está superpoblado el municipio de Choloma, Puerto Cortella, Lima. Entonces, esa migración interna ha existido por muchos años. Por ejemplo, mire, yo de Ocotepeque vine volando para San Pedro Sula a buscar mejores derroteros, estudiar, etcétera, y toda la cosa de esto. Y yo soy un migrante interno, pero fui migrante refugiado cuando la guerra de 1969 entre Honduras y El Salvador, que estuve en Guatemala. Pero así la situación ya de la migración externa creo que siempre ha existido también. Pero se ha sentido más este año con esa atípica migración en donde se convirtió en una caravana multiregional, llamémosle así, y que de toda la comunidad internacional ha levantado criterios de diversas opiniones como posicionamiento del gobierno norteamericano en contra de la caravana. Perfecto. Muchísimas gracias. Las declaraciones del señor Hugo Maldonado, presidente del CODE, Marcela Males Televidentes. Y bueno, de esta situación de los migrantes, sabemos, como bien lo menciona don Hugo, es a diario, no solamente es un día en específico. Así que nosotros, desde aquí, un fuerte abrazo a todas las personas que nos están viendo a nivel internacional en diferentes países, en Estados Unidos, en América del Sur, en Europa también. Un fuerte abrazo a todos los hondureños que están lejos de sus tierras y lejos de sus familiares. Marcela, si no tiene ninguna consulta, yo retorno con usted. Estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Efer Guevara. Muchísimas gracias por esta información importante, pues lo que apuntaba don Hugo Maldonado sobre este tema de los migrantes. Los 365 días del año, pues a nivel mundial, muchas personas deciden buscar una mejor oportunidad. Y siempre relacionado un poco con este tema, imagínense ustedes, porque no necesariamente hay que emigrar saliendo del país, pues también en el mismo sitio, porque a seis meses de haber sido desalojadas, 13 de las 26 familias de la colonia Godoy continúan en el mercado Perisur a espérate que su casa de habitación prometida por las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central sean entregadas probablemente para en enero del próximo año. Fue pésimo, horrible, que pues pasamos muchas cosas, nos enfermamos, nos golpearon los niños, bueno, fue horrible. Aparte, pues perdimos nuestras cosas, lo poquito que teníamos, pues lo perdimos. Y pues ya aquí estamos un poco más tranquilos, y sí, pero así a veces, pues uno pasa, como le digo, siempre necesidades. Pero gracias a Dios, pues estamos bien. Ahorita, como le digo, pues nada más muriéndonos del frío, porque si no tenemos un techo y eso nos está afectando. Esperemos que no se nos enfermen los niños, ¿verdad? Que no, por el clima. Nosotros tenemos comunicación, pues con Aníbal Erles, él está pendiente de nosotros, igual como Doris Gutiérrez no nos ha dejado. Es una gran persona a quien le agradecemos mucho, que siempre está pendiente de nosotros. Cualquier cosa nosotros la llamamos y ella está acá. En otro tema, los médicos en Servicio Social de la Universidad Católica de Honduras protestaron este martes para exigir igualdad de derechos en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, al norte del país. No fuimos incluidos en el convenio, se nos ha excluido, y sí tenemos los mismos derechos y realizamos los mismos trabajos. Recriminó uno de los manifestantes. Además, señalaron que la protesta la realizan 40 médicos que, bueno, ellos ofrecen su servicio social en el departamento de Cortés. Esperemos que nos resuelvan este impase lo más pronto posible, apuntaron. Mientras tanto, las autoridades de salud informaron este día que el departamento de Cortés es el que muestra más índices de dengue y que el 80% de estos casos son de menores de 18 años. Tenemos más de 1.300 casos registrados hasta la semana 49. Y estamos interviniendo, ando acá revisando cómo va el plan que se está desarrollando y hemos solicitado apoyo de expertos de la Organización Panamericana de la Salud porque todavía no tenemos resultados. La cantidad de casos se mantiene, más o menos entre 80 y 90 casos semanales. Estamos registrando. La mayoría están yendo al Hospital Mario Rivas. Y esto nos dificulta porque tenemos que internarlos y estarlos vigilando porque no queremos que ninguna de estas pacientes pueda morirse. Y una madre dio a luz hacia mesas que nacieron unidas de su pecho en la ciudad de Danlí, El Paraíso, esto al oriente de Honduras, por lo que serán trasladadas al Hospital de Especialidades María, en esta capital donde serán evaluadas. Lidia Valladares, abuela de las bebés, aseguró que no tenía idea de lo que sucedía ya que su hija nunca se hizo un ultrasonido debido a que viven en una aldea remota en Trojes. La madre de las menores, una joven de tan solo 19 años de edad, ya se encuentra recuperándose desde el pasado viernes que ingresó a las 2 de la tarde y dio a luz a las bebés. Las pequeñas serán trasladadas hasta el Hospital de Especialidades María en horas de la tarde en donde se les realizará un estudio minucioso que determinará si las menores comparten otros órganos y ver si pueden ser tratadas en el extranjero. En otro orden de noticias, miembros de la sociedad civil expresan que la conformación de diversas comisiones y juntas interventoras solo refleja la mala administración de las diversas instituciones del Estado en el país. El problema de las juntas interventoras es que viene a reflejar la falta de liderazgos que hay en el gobierno actual. Eso es un problema porque cuando tenemos comisiones que intervienen y que están trabajando a la par de un ministro, es porque el ministro no da el ancho. Creo que el modelo de juntas interventoras o de comisiones interventoras no es un modelo sostenible. La administración pública no fue diseñada para estar en constante emergencia y en constante improvisación. Creo que este 2019, si algún trabajo que las juntas interventoras pueden hacer es sentar las bases para que estas instituciones recuperen su capacidad instalada, que es muy importante para dar respuesta a la población, en salud, en educación, en el mismo registro nacional de las personas, pero que también trazar una hoja de ruta para buscar ya una salida al modelo de la junta interventora y que ya hay un liderazgo más comprometido con el sector y con capacidad de toma de decisión. Yo creo que la junta interventora refleja la incapacidad de los liderazgos, la falta de legitimidad de un gobierno, pero también refleja una situación muy precaria de exigencia ciudadana a demandas de servicios públicos de necesidad básica, salud, educación, seguridad, infraestructura. Todas las vemos que están prácticamente intervenidas y eso no es sostenible. Cascadas Mall se llena de gala este 26 de diciembre. Ven y disfruta con tu familia y amigos de una presentación de lujo con la Orquesta Filarmónica Nacional de Honduras. Disfruta de un repertorio navideño a partir de las 7 de la noche en un ambiente totalmente familiar y además con estacionamiento seguro y gratuito. Con esta información vamos a hacer la primera pausa comercial, pero ya regresamos con más noticias. Estadísticas del Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Fármaco Dependencia. La cifra del consumo de alcohol en los hondureños se dispara en vísperas de las fiestas navideñas. Bueno, pues lastimosamente siempre en feriados largos y en épocas navideñas de festejo aumenta lo que es el consumo de alcohol relativo más o menos a un 15% normalmente de aumento a lo que se consume estándar. Esto lastimosamente se da pues porque la población todavía no toma conciencia necesaria de que el consumo de alcohol está dañando la salud, está dañando la sociedad y sobre todo también está dañando sus bolsillos ya que pues el aumentar este consumo también provoca enfermedades y sobre todo pues también han aumentado los precios de lo que son los licores pero aún así la gente los sigue consumiendo. Con esta información hacemos una nueva pausa comercial pero ya regresamos con más noticias, no nos cambie. El presidente de la Asociación Defensora de los Consumidores pide que ante las rebajas que hay en los combustibles se revisen también los precios de 60 productos de la canasta básica que deberían tener rebajas en sus precios. Recordemos que veníamos de una vorágine de incrementos que por ahí se paró hasta el mes de septiembre, octubre, ¿no? Justo cuando comenzaron las rebajas de los carburantes el 22 de octubre hemos experimentado que hay algunos productos que se mantienen con los últimos incrementos, ¿no? Por ejemplo, el caso del huevo el huevo se mantiene venimos del mercado Zonal Belén no baja de 75, no sube no baja y eso lo venimos viendo de hace cuatro temporadas. Un poquito subió hoy la papa porque de 9 ya hoy la estamos cotizando a 10 que era justo lo que nosotros les decíamos que hay cosas que pueden ir incrementando el maíz está a 6.60, la carga se mantiene la medida está a 20, 18 o 20 lempiras dependiendo de la bodega el frijol se mantiene a 2.100 y hasta 2.000, el rojo, el rosado a 2.100 y el rojo está a 2.000 lempiras se mantiene la medida a 55 y a 60 y esos precios los estamos viendo lácteos también consultamos no se han movido y justo un poquito lo que va para arriba es un poquito la cebolla pero está entrando ya el boom de la cosecha de la cebolla criolla ya la estamos encontrando a 20 que estaba a 25 y a 30 y eso es los movimientos que estamos viendo que hay una estabilidad relativa hasta hoy porque esta semana sí hay que medir el movimiento de precios porque es cuando la presión de los compradores comienzan a inundar los mercados y ahí hay sectores que se aprovechan pero vamos a seguir midiendo porque hay que recordar que de jueves para allá comienza ya la vorágine de consumidores buscando los alimentos para la cena navideña el titular de mi ambiente el ingeniero jose galdámez manifestó que cierran este 2018 con gran satisfacción en muchas áreas de apoyo que ha generado esta secretaría entre ellos unos 35 mil empleos en los últimos años las actividades que nosotros hemos tenido desde la gestión de fondos principalmente para atender el problema del río motagua tuvimos 5.3 millones de dólares para todo el tema de conectividad en áreas naturales protegidas y el buen manejo de los recursos naturales 11.3 millones que los hemos tenido por medio de los fondos GEF también tenemos un proyecto de fondos de adaptación que es un poco más de 4 millones de dólares para ir desarrollando actividades que nos lleven a la adaptación al cambio climático además de ello tenemos el tema del licenciamiento que es lo principal aquí en la secretaría 890 y tantos licencias ambientales aprobadas hemos roto cualquier récord hecho anteriormente iniciamos con 300 licencias el promedio que logramos el año anterior fue 600 y hoy estamos en un poco más de 890 eso ha permitido que nosotros tengamos en el país una inversión arriba de los 22 mil millones de lempiras y la generación de más de 35 mil empleos la magia de la navidad llega a cascadas mall prepárate para la navidad aquí encontrarás los regalos que necesitas para toda tu familia y amigos en un ambiente sano y familiar además habrá estacionamiento seguro y completamente gratis todas nuestras tiendas estarán abiertas revisa los horarios en el facebook cascadas mall de esta manera hacemos una nueva pausa comercial pero ya regresamos con más noticias no nos cambie vamos a informarle también que representantes de los nueve pueblos indígenas del país desarrollaron este martes la presentación de un importante informe nacional de educación intercultural bilingüe de los pueblos indígenas en el que también destacan grandes brechas que cerrar y además que sectores como el gobierno deben impulsar para reducirlas el propósito de este evento es dar a conocer todas las acciones que se han desarrollado desde la subdirección a favor de la enseñanza de las lenguas de los pueblos indígenas y luego con varios académicos de la lingüística de la pedagogía estamos creando una didáctica para la enseñanza de los idiomas de los pueblos indígenas en Honduras qué grandes retos y qué desafíos hay todavía en el aprendizaje y por qué no decirlo en el respeto de la misma lengua bueno hay que iniciar con seguir arrancando la voluntad política de las autoridades superiores que han demostrado de alguna forma esa voluntad pero se requiere presupuesto para estas cosas se requiere capacidad logística para poder llegar a los pueblos indígenas se requiere también personal capacitado para que se contrate antropólogos, lingüistas, etcétera y que podamos diseñar un plan, un proceso inclusivo donde se involucren todos los pueblos indígenas donde se sientan parte de este proceso según un estudio realizado por organizaciones feministas durante este año hubo avances para el cumplimiento de los derechos de la mujer pero con muy bajo presupuesto sobre todo en la investigación de los femicidios en el país Esta investigación es un monitoreo posterior a los primeros 100 días de gobierno para ver de qué manera la gestión gubernamental ha incorporado los puntos de agenda de las mujeres en el día a día hemos pues encontrado algunos avances que reconocemos posterior a la aprobación de la ley de crédito y mujer la aprobación y creación del reglamento, una asignación presupuestaria sin embargo ahora pues el trabajo tiene que ver con pues posterior también a la aprobación del presupuesto que este incremento pueda ser anual en un país donde 8 de cada 10 mujeres no tienen acceso a la tierra ¿De cuánto es ese presupuesto que se ha asignado para crédito y mujer y cómo se va a distribuir? 30 millones pues como es un crédito solidario y tiene esas garantías precisamente las mujeres que participan en eso tienen que estar organizadas en ciertos grupos pero aparte de eso hay 5 millones que tienen que ir para la creación de la unidad técnica ejecutora que está en el proceso de creación En cuanto a los femicidios, ¿cuáles fueron los hallazgos? ¿Qué es lo que realmente se necesita para poder investigar o dar con los ejecutores de los crímenes de las mujeres? Ya que el 90% están en impunidad Bueno, una mujer en Honduras es asesinada cada 14 horas según estadísticas Hay días que esa cifra se eleva aún más Es importante realmente la inversión en la prevención que es parte como donde está carente Sin embargo, reconocemos que el hecho de que se haya institucionalizado la Comisión Interinstitucional para Investigar Muertes Violentas y Femicidios es un avance, ¿verdad? Pero es necesario aumentar igual el presupuesto para esta investigación Este día, 14 oficiales de las Fuerzas Armadas y uno de ellos de la Policía Nacional finalizaron el curso especial de Operación 2018 bajo el proceso de la conformación de una nueva Fuerza Nacional contra el narcotráfico misma que operará bajo el control de Fusina Acaba de prácticamente graduar un total de señores oficiales 15 que finalizaron satisfactoriamente el curso relacionado con ejecución de operaciones contra el narcotráfico, análisis de investigación análisis de riesgo que serán integrados a la nueva Fuerza que está en proceso de creación que es la Fuerza Nacional contra el Narcotráfico que se sumará a las operaciones en el marco de Fusina está siendo conformada por personal de miembros de Fuerzas Armadas Policía Nacional, Fiscales y también el personal técnico administrativo que estará iniciando prácticamente operaciones el próximo año ya cuando el señor Presidente Constitucional de la República lo anuncie de forma oficial esta nueva Fuerza estará orientada a combatir aquellos flagelos del narcotráfico estructuras criminales que se dedican a esto recordemos que prácticamente toda la violencia se genera de la reducción del narcotráfico entre esa razón es parte de las operaciones que estará ejecutando como la nueva Fuerza Antimarajas y Pandillas la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios y otra nueva Fuerza que próximamente saldrá a operaciones que es la nueva Fuerza de Apoyo al Rubro del Transporte con la ampliación de la Comisión Depuradora de la Policía las autoridades expresan que se viene una reestructuración de los miembros de la carrera policial con la cual ya han entregado varios expedientes para investigación hay un proceso que se está iniciando y es un proceso que tiene que ver con la instalación el arranque y el pleno funcionamiento de la Dirección de Asuntos Disciplinarios y eso va a implicar una atención a todos aquellos expedientes de la supuesta Comisión de Falta Graves y muy graves por parte de policías o de la Comisión de Delitos por parte de ellos este trabajo en donde se le va a apoyar a la vida a Paul garantizará de que el que haya transgredido el régimen disciplinado a la ley pueda ser cancelado o pueda ser castigado o pueda ser suspendido en función del calibre de la violación a la ley que haya ejecutado en otro tema las autoridades edilicias advierten que los operativos para evitar la venta de pólvora son constantes en esta temporada navideña sobre todo en los mercados en los centros comerciales y barrios para evitar que más niños resulten con graves quemaduras que prohíbe la venta de pólvora en el municipio del Distrito Central esta ordenanza está muy pendiente el juzgado de policía municipal está pendiente también la gerencia de orden público la policía municipal la policía nacional la policía militar de orden pública haciendo operativos permanentes decomisando efectivamente y además hay multas efectivamente que van entre mil cinco mil hasta cincuenta mil dependiendo del caso pero la idea no es multar la idea es generar conciencia al ciudadano es no permitir que estos niños que son el presente y el futuro se les esté mutilando sus extremidades y además el impacto psicológico de por vida que le quedan a estos niños no es justo yo creo que hay otras maneras de poder celebrar la Navidad sin tener que estar llegando a estas prácticas y tener el descuido que estos niños efectivamente estén utilizando esta pólvora esperamos efectivamente esa conciencia ciudadana que estamos celebrando en Navidad el nacimiento del niño Jesús pues entonces aperturamos nuestro corazón para que ese niño Jesús pueda nacer en cada corazón de nosotros y convertirnos en seres humanos de mejor calidad disfrutemos en familia es para fortalecer los lazos de familia para fortalecer los lazos de los amigos y tener un llamado de atención totalmente a estos niños no estamos en contra de la pólvora hay una ordenanza pero la irresponsabilidad de dejarlo en manos de estos niños inocentes yo creo que realmente tenemos que reflexionarlo mucho ocho niños que están ya sufriendo un trauma de por vida de por vida según los reportes brindados en el hospital escuela universitario y otros centros asistenciales públicos del país al menos nueve menores han sido afectados por manipular diferentes objetos explosivos la primera dama Ana García de Hernández visitó la sala de niños quemados del hospital escuela universitario en el marco de la Navidad Segura los menores afectados todos comprendidos en edades entre los 5 y 15 años de edad algunos en la zona sur del país y otros de la zona central y el departamento de la paz la primera dama manifestó que quiere aprovechar para mandar un mensaje a los padres y madres de familia para que no permitan que sus hijos manipulen pólvora en estas fechas vamos de inmediato a una pausa comercial pero ya regresamos con más noticias